¿Cómo están amigos? Bienvenidos a nuestro siguiente programa. La vez pasada yo les quedé debiendo el panqueque, que por cuestión de tiempo no alcanzamos a mostrarlo, pero hoy día quiero que ustedes vean, porque lo estoy preparando en este momento, este es el impasto que les dije, harina integral, pueden mezclarlo con leche de soya, una cucharada de aceite, una pizca de sal, una cucharada o dos cucharadas de azúcar y les recomiendo que la harina integral antes de usarla, para que tengan menos problemas de cocción, ¿ok? Este panqueque está prácticamente pronto, yo lo di vuelta hace ratito y procederemos a ponerlo en el plato para degustarlo. Les recuerdo que los productos integrales no son de fácil cocción como los productos de harina refinada. Cuesta un poquito más, pero es mucho más nutritivo, tiene mucho más propiedades, tiene más alimento que la harina integral, que ya les dije en el programa pasado, que no la recomiendo mucho que la consuman, por el hecho de que es demasiado refinada. Vamos a poner esto de panqueque en el plato, apagamos la cocina, y ahora procedemos a ponerle el relleno como se dice. Yo voy a usar esta cuchara, le ponemos un poquito de miel, este es miel con, la dejé un poquito más fina, le puse el tecito que hace, que se hace con, que se hace con la cáscara, de la manzana, que hoy día usaremos bastante manzana, lo untamos bien bonito, una vez untado, le vamos a poner un poco de almendra, un poquito de granola, un poquito de granola, y le ponemos también un poquito de, de miel aquí encima, lo bañamos un poquito. Lo que brilla en el plato no es aceite, es la miel que estoy usando con el tecito de, cáscara de manzana. Con un poquito de, de adorno podemos ponerle acá, unas cuantas pasitas, un poquito de, de nueces, y tenemos el panqueque listo para servirse, y yo les recomiendo que lo, lo coman, también acompañado, con este tecito, de cáscara de manzana, que yo, que yo he preparado. Les voy a mostrar, estas son las cáscaras, y esta es, este es el corazón de la manzana. Y este te queda un poquito espeso, por el simple hecho de que la, la semilla de la manzana contiene una gelatina, que hace que el agua quede un poquito gruesa, no tan líquida. Y eso es rico porque es un té exquisito, muy rico para tomarlo, y acompañarlo con el panqueque. Yo voy a servir un poquito de té en mi tacita. Y listo para acompañar, en un buen desayuno nutritivo, con mucha proteína, con carbohidratos, con mucho fierro y fósforo, que es esencial para el cerebro. La manzana verde, es la manzana que yo más uso por sus altas propiedades. La manzana roja es rica de comerla, es sabrosa, jugosa, pero la manzana verde tiene más propiedades. Incluso esta manzana la usan para hacer cosméticos, para hacer cremas, porque tiene tantas propiedades buenas para nuestro organismo. Y yo les recomiendo que la usen, la manzana verde, siempre que pueda. Muy bien, eso sería el plato que les quedé debiendo. Lo vamos a poner por acá, y ya llamaremos de aquí un ratito a nuestra degustadora del día de hoy. Vamos a, a continuación, a hacer la granola. Aquí tenemos granola. Esto lo ponen los niños a comer como cereal, mientras miran su programa favorito, mientras están... Pueden ir comiendo esto que es un alimento muy, muy fuerte y bastante bueno. Aquí mismo, un poco de avena. Y la ponemos a que se vaya tostando poco a poco. Y junto con la avena podemos poner... La almendra. Y mientras esto se va tostando, nosotros vamos adelantando con el siguiente plato. Vamos a hacer un crepe de manzana. Es un postre fácil, rápido. Bueno, desgraciadamente en Bolivia la manzana es muy clara, pero pueden usarlo para la cena familiar, para un cumpleaños. Es un postre delicioso, rico, rápido de hacer. Hasta un niño lo puede hacer. Y les vamos a enseñar cómo se hace este postre. Primero traeremos un paire, que este paire también va al horno. Vamos a tomar la manzana y la vamos a pelar. Bien peladita. Y les digo, las cascaras de la manzana no las boten nunca. Úsenlas para tener en casa nuestra heladera. Háganla cocer con el corazón. Y preparen ese té riquísimo que, en vez de estar preparando refrescos, tomando gaseosas y cosas por el estilo, pueden darle a sus hijos esto que como refresco es delicioso. Endúncelo con miel, con chancaca. Pueden usarlo con azúcar morena. Y ponerle unas gotitas de limón, que queda un refresco delicioso y muy refrescante. Ahora, cortamos la manzanita en rodaja. Una vez cortada, esto le digo, no lo vayan a botar, esto es un tesoro. Porque esto que ven acá no le da importancia. Pero una vez que lo prueba desde aquí, dicen, pucha, tiene razón, no hay que botarlo. En el Pyrex pondremos un poco de azúcar. Acomodaremos manzana. Y ponemos avena. Encima de la avena, otro poco de azúcar negra. Nuevamente manzana. Y otra vez, avena y así hasta que se nos acabe la manzana. Y se acaben los productos que estamos usando para preparar este crisp. Ponemos el resto de la manzana que nos queda acá. Y le ponemos un poquito de azúcar en la última camada. Y después la avena. Y el toque es este de acá. Canela en polvo. Un poquito de azúcar. Así cuando se cuece en el horno, la avena de encima queda crocante, dulce y con sabor a canela. Y está listo el crisp de manzana. Miren, algo tan fácil de preparar y tan delicioso. Yo lo dejo por acá. Y les voy a presentar esto ya preparado, ya pronto para degustar. Voy a poner nuestras cascaritas acá. Que estas las vamos a usar. No las vamos a botar. Y voy a sacar el postre. Ya terminado. Yo lo hice en una forma de vino, en un Pyrex grande. Y voy a invitar a una dama que está con nosotros. Para que venga a probarlo. Si ustedes quieren, pueden ponerle un chorrito de miel encima. Para hacerlo más gustoso. Venga. Mientras ella prueba, vamos a ir batiendo esto. Para que se vaya tostando la avena con la almendra. ¿Qué tal? ¿Rico? Fíjense, si a un niño le ha gustado, ¿qué más será un adulto? Ahora, yo quiero que ella pruebe también esto de acá. Tengo un cuchillito aquí que te voy a pasar. Ok. Sírvase. Eso sería en cuanto al Crip de manzana. La receta aparecerá luego en pantalla. Las porciones. Todo lo que yo preparo en el programa es para seis personas. Comen de seis a ocho personas. Son productos ricos. Son de fácil digestión. Son muy buenos para nuestro organismo. Y si los comen ustedes, incluso a tarde o hora, no le va a hacer daño porque esto es muy liviano para consumir. ¿Qué te pareció el cake? Bien. ¿Rico? ¿Qué sabor se siente más? ¿La miel, la almendra, la pasa? La almendra sin la miel. ¿Sí? Muy bien, mi hijita. Me alegro de que le haya gustado. Dicen que los niños son mañosos para comer, pero no creo que esta niña come todo lo que le demos. Si le damos hasta veneno, ya come. No, veneno no come, ¿no? No, eso sí que no. Gracias, mi hijita, que el Señor me la bendiga. Si quieres, lléveselo a su postre y cómaselo. Buen provecho. Después te acabas esto que está acá, si quieres, también. Y tienes el tecito si quieres probarlo, ¿ok? Muy bien. Mientras se continúe a preparar a tostar esto, vamos a ponerle un poquito de azúcar negra. Y así, con mucha paciencia, hay que ir tostando la avena, que después le pondremos el resto de los ingredientes. Yo también quiero mostrarles cómo hacer otro postre más. El crib de manzana, yo les digo que sinceramente es rico, su textura no es dura, es blandito. Voy a poner acá para que la cámara pueda enfocarlo bien. Y si se fijan, es muy blandito de cortar. Porque esto es solamente manzana. Voy a poner estos pedacitos acá para que acompañen al crepe. Muy bien. Y vamos a proceder a preparar el segundo postre, que es a base de toronja, grey o pomelo. En diferentes países tiene nombres diferentes, pero aquí en Bolivia le llamamos grey o toronja. También algunos le llaman pomelo. Lo que tenemos que hacer con esto es sacarle el pellejito que tiene el pomelo. Este pellejito lo sacamos y vamos poniendo solamente la pulpa dentro de un plato. La vamos sacando así la pulpa, que salga enterita. Y con el cuchillo más pequeñito vamos abriendo cada uno de los gajitos que tiene esto. Lo arrancamos así, bien, bien, bien. Sacamos la semilla. Y vamos haciendo nuestro postre de toronja. Es un postre rico, fácil de hacer, delicioso al paladar. Y ustedes lo pueden acompañar también con la granola que tenemos acá. Si la granola tiene una variedad de usos tan grande, se puede consumir con jugos, con yogures, con ensaladas de fruta. Se puede comer fruta así pura, como si fuera un turrón. Porque en realidad es un turrón que se deshace y es muy bueno para nuestro organismo. Tiene bastante fibra, tiene bastante hierro, por los ingredientes que la componen. Y el ingrediente principal de la granola es la avena. Ustedes pueden ponerle ajonjolí, pueden ponerle maní, nueces. Depende del gusto de ustedes. Pero no la recarguen de muchos aceites, de muchas grasas naturales. Que le pongan uno o dos productos que tengan grasa, basta. El resto que sea, cereales. Y nosotros continuamos a sacar la pulpa de la toronja. Fíjense como sale enterita. Y una vez que sacamos esto, esta es solo una muestra que les estoy haciendo. Le ponemos azúcar negra. Yo el azúcar negra lo ocupé todo, pero le ponen azúcar negra y comenzamos a dejar que macere, que se quede. Puede ser toda la mañana en la heladera. Como puede ser también que la tengamos nosotros en un freezer, para enfriarla más rápido en verano. Es una ensalada muy rica de comer. Fíjense como con la azúcar negra ya va agarrando color. Lo retiramos un ratito y le ponemos, yo le pongo solamente algunas uvas pasas. Un poquito de chancaca le voy a poner, basta con eso. Un poquito de coco y continuamos a revolver. Una vez que todo esto se haga homogéneo, lo llevamos al horno. Pero aquí falta uno de los ingredientes principales que tiene la granola, que es la miel. Le ponemos esta miel que está más afinadita, por el efecto del tecido de manzana que le puse. Para que se una, fíjense. Bátala bien, bien, bien. Y una vez que todo esto se impregne con todos los sabores y aromas y con la miel que le hemos puesto. Se dan cuenta que se va quedando como un impasto. Esto ustedes lo agarran en una formita de aluminio, puede ser un Pyrex. Lo ponen al horno y lo dejan así, bien estiradito. Y de 10 en 10 minutos van mirando y revolviendo. Cuando agarran un tono, un tono doradito, como esta, a mí me gusta oscurita. Puede quedar un poquito más clara. Cuando se enfría, cuando esto se enfría, recién se pone crocante y lo mastican y suenan los dientes. Eso es lo que a muchos niños les gusta, que sea crocante la granola. Es sana, es un buen alimento y muy bueno de comer. No importa la hora del día, de preferencia el desayuno. Y de preferencia también para acompañar con algunos postres. Muy bien, esto ya está pronto. Solamente falta llevarlo al horno. Ustedes, como les digo, en un Pyrex. Puede ser un Pyrex como este, donde yo tengo ya mi pomelo pronto para comer. Aquí ya está pronto. Ya está con su almíbar. Fíjense. Y listo para comerlo. Yo se los voy a ofrecer a ustedes en este pocillito. Voy a poner esto que no vamos a usar ahora, junto a las cascaritas de naranja. Y voy a servir aquí una porción. Fíjense como la granola sirve para todo. Le ponemos un poquito de granola. Más que nada es para decorarlo y para hacerlo un postre delicioso. Y pronto, nuestro segundo postre de pomelo con caramelo de azúcar negra y granola. Yo también voy a hacer que pase esta señorita para que venga a probar este delicioso postre que hemos preparado. A ver, dígame qué tal le parece. ¿Le gustó? Espero que le guste. Ese es el plan. Está rico. ¿Te gusta? ¿Sí? Le voy a decir a la mamá que te lo haga en casa. Tú lo puedes hacer. Es facilito. ¿Viste cómo se hace? Súper fácil. Y eso es lo rico de esto. Fíjense. Este caramelo que queda acá, que es el mismo jugo de pomelo con el azúcar negra. Ustedes, si quieren, pueden aumentarle un poquito de esto. Y queda con un aroma y un gusto delicioso. Entonces, tenemos la granola. Fíjense cómo se derrite la chancaca y el azúcar negra. Y esto ya está pronto para ser llevado al horno. Yo ya apagué la cocina. Ya no hay más fuego. Y ya está pronta la granola para llevarla al horno. Y cuando esté doradita como esto, como ya les dije, la sacan si la quieren más clarita. Pueden sacarla incluso un poquito más clarita que lo que está acá en el sartén. Porque una vez que se enfríe, ya queda crocante. Muy rica. ¿Le gustó? Si quiere, puede ir a sentarse y comérselo tranquilamente. ¿Ya? Bueno. Eso sería, en cuanto a los postres que queríamos enseñarles hoy, postres muy fáciles de hacer. No se olviden del crepe de manzana se llama esto. Azúcar negra, manzana, avena, azúcar negra, canela, manzana. Hasta que se acaban los ingredientes y lo llevan al horno. Esto no necesita cocerse mucho. Solamente que se cueza la manzana y el azúcar va a sacarle los jugos a la manzana y va a mojar la avena. Y esto va a quedar muy suave para comer y de muy fácil digestión. Ya que la avena tiene tantos nutrientes. La avena ayuda a proteger nuestra flora intestinal. La avena ayuda a llevar un poco de hierro y fósforo a nuestro cerebro. Es un alimento muy bueno que los niños deberían comer todos los días en casa. Ya sea avena cocida solamente con agua, canela, manzana picada. Pueden ponerle durazno picado y darle tipo una compota. Tenemos que enseñar a nuestros hijos. Los padres somos los responsables de la educación gastronómica de nuestros hijos. Nuestros hijos deben aprender estos consejos ya que ellos lo heredarán a los hijos de ellos cuando ellos formen su propio hogar. Amigos, hermanos que me escuchan, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco su sintonía y los invito a estar la próxima semana donde estaremos cocinando con polo cosas ricas, baratas, que no gastan mucho dinero y lo principal, nos ayudan a crecer. Bendiciones, un abrazo fuerte a todos ustedes. Que el Señor les bendiga. Chau, chau. No. Gracias por ver el video.